Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy viajando para el orto, hacia Roca. Quisieron secuestrar a robar a una nena, que es la hija de una gran amiga mía, allá en Roca, en la calle Alsina. El tipo es uno grandote, uno morocho, que anda en un tauno azul. Por favor, tengan cuidado con sus hijas pequeñas. Mi amiga luchó como una leona, le desgarraron la pierna a la nena también, pero no se la pudieron sacar. Esto fue a la noche, en la calle Alsina y Cipolletti. Menos mal que empezó a los gritos y cuando prendieron las casas, las luces, el tipo salió corriendo y se subió al vehículo. No logró, ante la desesperación, no logró verlo, pero les pido por favor, cuiden a sus hijas, tengan la edad que tengan, cuiden a sus hijas. Está pasando en Roca, son rápidos, se suben atrás tuyo una moto, se suben en la bicicleta, vas caminando y son hábiles, son rápidos. Por favor, yo estoy con un entero dolor en el alma porque estas cosas no pueden estar pasando para nada. Esto es una mierda que esté pasando en Roca. O sea, una mierda que está pasando para nada.